Gracias. ¡Ah, valides invencibles! ¡Hueces esos carabotos! ¡Venís alante los ruedas y tobeis! Vengan todo el infierno, arrasando estos valles, para que teman mi furia y lloren lo que yo lloro. Príncipe de la mierda, es un vestido de algo rojo, y sorprece sus sentidos de asociación. ¿Qué vestido de algo? Saben que no es nervioso, con muchas cosas que daño. Al hombre es tan doloroso, entre hierro y cadenas, y de cobarde y menores. ¿Qué vio con su brillo? ¡Gótame!